Hola, nos encontramos en la sede de Nintendo. Vamos a ver qué pasa. Parece que ha empezado. Queríamos saber sobre todo cuándo va a estar disponible el juego. El juego estará disponible el 15 de diciembre. Un tema importante es el coste. Hemos estado viendo en la presentación que inicialmente no va a tener ningún coste, pero que después es un modelo en el que se puede pagar por contenidos. Explícanos un poco, por favor. Sí. Nosotros lo que hemos intentado hacer con Super Mario Run es que el usuario de Mario, sobre todo, tenga una experiencia a la que está acostumbrado, una experiencia completa y cerrada. El juego tiene un sistema, la descargas gratuita, y una serie de niveles son de prueba, simplemente podrás jugarlos y tantear si el juego te gusta o no, y después tiene un precio cerrado, que sin micropagos, sin ningún tipo de extra de este estilo, costará 9,99. Un tema que ha estado muy en boga estos últimos meses era si finalmente Nintendo iba a licenciar juegos para otras plataformas que no fueran sus propias videoconsolas. Ahora mismo lo que estamos haciendo es una estrategia en la que buscamos que otros jugadores, que en este caso, como usuarios de teléfonos móviles, puedan interactuar con nuestras licencias. Nuestros juegos son y seguirán siendo exclusivos de nuestras propias plataformas, en este caso hasta ahora de Nintendo 3DS, Nintendo 2DS y Wii U, y en el futuro Nintendo Switch. ¿Hay algún motivo por el que os hayáis decidido por la plataforma de Apple, por iOS? De momento, Super Mario Run será exclusivo de sistemas iOS, en el futuro se lanzará también para sistemas Android, pero de momento es un acuerdo en el que durante unos meses será exclusivo de la plataforma de Apple. Cuéntanos algo de la Switch. Bueno, lo único que puedo contar es lo que hemos presentado en el reveal trailer, donde todo el mundo se ha enterado a la vez de cómo es el sistema, de que se trata de un sistema de sobremesa, pero es híbrido, nosotros podemos conectar los Joy-Con, los dos mandos, y llevarnos la consola fuera del domicilio, seguir jugando con la misma experiencia, con los mismos gráficos de alta definición, el mismo tipo de juegos, etc. La idea es eso, pues crear un sistema revolucionario en el que tú día a día vayas ganando tiempo jugando. No solamente es el tiempo en el que llegas al salón y juegas con tu mando tradicional, tu mando pro, etc. No, ahora es una experiencia mucho más orgánica, mucho más 360, puedes jugar en el metro con este mismo sistema, puedes salir tu partida online en una cafetería, puedes estar en un Starbucks jugando con otros jugadores, puedes con un único sistema, apoyando el dispositivo, sacar dos Joy-Con y que jueguen dos jugadores. O sea, la idea es llevar la experiencia de juego a un nivel mucho más orgánico y mucho más rápido. Bueno, pues hoy hemos pasado una mañana muy agradable probando el nuevo Runner de Nintendo, exclusivo para dispositivos iOS, para el iPhone y para los iPads. Este nuevo Runner es algo sorprendente, no es un Runner en el que vaya corriendo el personaje continuamente y simplemente pueda saltar, sino que es una mezcla entre Runner y plataformas. Una de las incógnitas es si finalmente Nintendo se decidirá por las plataformas móviles o es una alianza simplemente estratégica con Apple.